Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Fallen Kingdom. O mejor dicho, bienvenidos a un vídeo sobre Jurassic World 3. Así es, en este vídeo vamos a hablar más que nada sobre la tercera entrega de Jurassic World. Y algunos me diréis, ¿cómo podemos estar hablando sobre Jurassic World 3 cuando ni siquiera se ha estrenado el Reino Caído? Pues bien, si quieres saber los primeros datos sobre Jurassic World 3, quédate a este vídeo y lo averiguarás. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos ya con el vídeo. Como todos sabemos, Jurassic World estuvo pensada desde un principio para ser una trilogía de secuelas de la trilogía original de Jurassic Park. Más o menos como está ocurriendo actualmente con la trilogía de secuelas de Star Wars. Pero obviamente esta nueva trilogía dependería al 100% del éxito en taquilla de la primera película de Jurassic World. Ya que si esta película resultaba ser un fracaso en taquilla, o si quedaba debajo de las estimaciones de Universal, la segunda entrega hubiera sido cancelada totalmente de inmediato. Ya que no olvidemos que todo esto es un negocio y el estudio busca obtener beneficios. Así que obviamente no realizaría secuelas de un producto cinematográfico que no le sale rentable. Algo así como está sucediendo actualmente con la franquicia de Alien. Que después del fracaso en taquilla que supuso Alien Covenant, parece ser que la siguiente entrega Alien Awakening se ha cancelado totalmente por completo. Y no solo ha pasado con Alien, sino con muchas franquicias más. Pero para fortuna de todos Jurassic World supuso un éxito arrollador, llegando a convertirse en la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Y actualmente a finales de 2017, se encuentra en el cuarto puesto de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Así que era obvio que tendríamos una secuela tarde o temprano. Y así es como llegamos a Jurassic World El Reino Caído. La esperada secuela que se estrena en junio del 2018. Esta vez dirigida por el director español Juan Antonio Bayona. Y no hace muchos meses, él mismo confirmó que Jurassic World se trataría de una trilogía. Confirmando así nuestras sospechas de que, obviamente, esto resultaría ser una trilogía de secuelas de las originales de Jurassic Park. Muy bien, eso ya lo sabemos todos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Jurassic World 3? Pues bien, recientemente en una entrevista a Colin Trevorrow, director de la primera película de Jurassic World, y productor y co-ionista de Jurassic World Fallen Kingdom, ha revelado varios detalles sobre el final de esta segunda película, y también reveló los primeros detalles sobre Jurassic World 3. Básicamente, confirmó que Jurassic World El Reino Caído será la primera película de toda la saga en tener un final abierto, a comparación de las otras cuatro películas que tenían finales muy cerrados, y no habrían la posibilidad de tener una secuela 100% segura. Pues bien, parece ser que eso acabará con El Reino Caído, ya que el final de esta película será completamente abierto, y se enlazará directamente con el principio de Jurassic World 3, dejándonos así con este final con las ganas de ver qué sucederá con la tercera entrega de esta trilogía. Así que parece ser que Colin Trevorrow y el guionista Derek Connolly tienen muy bien pensado lo que quieren para esta tercera película, teniendo muy seguramente la base del guión, o por lo menos las ideas ya escritas. Pero bueno, os dejaré varios fragmentos de la entrevista donde Colin Trevorrow nos revela con más claridad estos detalles. ¿Cuándo hiciste El Fallen Kingdom, ya tenías la trilogía en cuenta o que acabaste desarrollando, y te hizo antes? No, sabes, donde quería ir a mi querida. Recuerdo cuando estaba haciendo la primera película, aquí hay el principio, aquí hay el centro, y aquí es el final de la segunda. Aquí es donde queremos llegar. Y creo que ese tipo de diseño es crucial para una franquicia como esta, si deseas realmente acompañar a ti con alguien, con la gente que está interesada se debe estar pensado en ese nivel no es arbitraria, especialmente si queremos convertir esto en un personaje base con gente que leen en a seguir lo que van a hacer y en el final de este vídeo no es un cliffhanger, pero es un diseño para que realmente se quede lo que va a pasar en el primer Jurassic Park había claros y definitivamente y eran más episodios y trabajando con Derek Connelly de mi co-writer, como diseñamos este film también pensábamos dónde va a pasar en el futuro donde se encuentra Hollywood actualmente no me extrañaría que en 15 años tuviésemos una secuela o un reboot de la saga de Parque Jurásico pero en teoría Jurassic World 3 sería el final de toda la saga tal y como la conocemos pero bueno gente este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis dejar vuestro like y vuestros comentarios tampoco olvidéis suscribiros al canal ya que eso me ayudaría bastante y mucho menos no olvidéis seguirme por mis redes sociales así que bueno nos vemos en el próximo vídeo Jurassic Park is frightening in the dark all the dinosaurs are running wild what a crummy weekend this has been well this sure ain't no Egypt